Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros Está a nuestro favor Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua Por el hecho de que son de Cristo Les aseguro que no se quedará sin recompensa Al que sea ocasión de pecado Para esta gente sencilla que cree en mí Más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino Y lo arrojaran al mar Si tu mano te es ocasión de pecado Córtatela Pues más te vale entrar manco en la vida eterna Que ir con tus dos manos al lugar de castigo Si tu mano te es ocasión de pecado Si tu mano te es ocasión de pecado Pues más te vale entrar manco en la vida eterna Que ir con tus dos manos al lugar de castigo Al fuego que no se apaga Y si tu pie te es ocasión de pecado Córtatelo Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna Que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo Y si tu ojo te es ocasión de pecado Sácatelo Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Comentario al Evangelio Todo aquel que no está contra nosotros Está a nuestro favor Comunidad y eclesialidad No son de los nuestros Es la última expresión del desprecio El rechazo y la exclusión Es la puerta que se cierra para no dejar entrar Las infinitas oportunidades de novedad y cambio A través del otro Ante ello Moisés tiene una respuesta un tanto sutil ¿Crees que voy a ponerme celoso? Jesús en cambio es claro y contundente No se lo prohíban No importando el modo Las respuestas llevan a lo mismo La acción del Espíritu No está supeditada a los caprichos del hombre No tiene límites Y es para el bien común Eldad y medad Representan a la gente De la que Moisés Espera algo Ojalá que todo el pueblo de Dios Fuera profeta Y descendiera sobre todos ellos El Espíritu del Señor Y aquel al que vieron expulsando demonios en nombre de Jesús Corresponde a esta misma categoría de creyentes Que entendiendo el mensaje y haciendo suya la palabra de Dios Se han atrevido a ir más allá que el resto Porque no hay ninguno Que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Además Jesús echa por tierra La afirmación de Juan Yendo del No son de los nuestros A decir Todo aquel que no está contra nosotros Está a nuestro favor A partir del Evangelio Se va gestando un yo colectivo Que rompe con todo individualismo Y con todas las formas del egoísmo A partir del Evangelio Se va gestando un yo colectivo Que rompe con todo individualismo Y con todas las formas del egoísmo El nosotros Representa la experiencia relacional Que se da a través del encuentro De dos o más individuos En otras palabras Es el paso que se da De la conciencia del yo Y del otro A la conciencia de comunidad Y eclesialidad Dice Luis Alonso Schokel Que en la Universidad del Evangelio No se refiere solo A los destinatarios Sino también a los agentes Los discípulos de Jesús Deberíamos incluso Proficiar alianzas O proyectos comunes Con quienes Siendo de otras religiones O con quienes No profesan ninguna Dedican su vida Al servicio de la humanidad Hacer el bien Es un Evangelio universal Del Evangelio Surge una forma de vida Que se propone A todos los hombres Quien quiera hacer la suya No importando raza Religión Género O posición Recibirá El reconocimiento De los hombres Y de Dios Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com 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 www.fiatluxmexico.com